Odio esto. ¿El cambio es bueno? El cambio es una mierda. Sé que es grande, pero a largo plazo será lo mejor. No sabes nada. Esto es una pesadilla. ¿Y qué tal esto? Oficialmente has perdido la razón. Yo también te amo. Yo también te amo. Yo también te amo. Yo también te amo. Yo también te amo.